Misma modalidad, bueno, hubo por suerte dos detenidos en esta oportunidad aquí en 3 de febrero al 2500 y vamos a escuchar el relato de una de las víctimas, que no fue hoy, sino hace algunos días, pero con esta modalidad de inhibidor de alarma de los coches. Nosotros nos pasó ayer que fuimos al jardín, dejamos a la nena y una surán gris se nos paró al lado y cuando llegamos al trabajo no teníamos la cartera. Y cuando vemos las cámaras, una surán se bajó, un hombre grande, y nos abrió la puerta, o sea, a pesar de que habíamos puesto alarma. Y bueno, la policía nos dice que tenían inhibidores, así que vienen hace rato haciendo esto. O sea que esta camioneta es la misma que ustedes vieron. Es la misma, es exactamente la misma y la policía nos dijo la descripción de las personas, que son dos hombres mayores y son los mismos, y están en las firmaciones, obviamente. O sea que esperan el horario de la escuela, que es un horario en donde entres. Sí, mirá, nosotros acabamos de dejar a la nena y cuando pasamos vemos la autopolicía y veo la surán y bueno, era la misma. ¿A usted le robaron? La cartera con todo. ¿Ayer? Sí, ayer a la mañana. Todo, todo, así que bueno. ¿Y no vio el auto violentado en ningún momento? No, 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 estaba normal, digamos. Para colmo nosotros desactivamos la alarma, así que no sabemos si estaba puesta o no, pero por lo que no dice la policía estaba puesta, usa inhibidores. ¿Esto está pasando frecuentemente? ¿Se ha enterado con los padres? No, no, no. Ahí en el jardín es la primera vez que pasa, pero la policía nos dijo que hace un año que están haciendo esto. Bueno, ahí estaba hace un año que estaban trabajando estas personas robando con esta... Trabajando, digo yo, trabajando entre comillas, obviamente. Es su trabajo. Robando con esta modalidad, usando este aparatito que es como un handy, prácticamente, y lo que hace es anular la alarma del vehículo. La recomendación siempre es, más allá de que uno ponga la alarma, uno entiende por ahí el apuro de la gente, que anda acelerada, mil, pero probar, poner la alarma y chequear que la puerta haya cerrado. Son dos segundos más que le toma a uno probar que la puerta esté bien cerrada, sobre todo cuando va a estos lugares. Pero en la velocidad, viste, yo también lo digo siempre y creo que no lo hago nunca. Muy pocas veces. Y vuelvo a hacerlo. Si lo que le hago, le disparo varias veces.